¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de iOS 17.6. Y sí, lo sé, estamos todos ya con la mirada puesta en iOS 18, que está poco más de un mes, y claro, pues a mucha gente le chocará que hoy hablemos de esta actualización, pero es que si no pasa nada raro, hoy Apple va a liberar oficialmente iOS 17.6 para todos, y como ya es tradición en este canal, no solo vamos a repasar sus novedades, sino que también os voy a contar cómo va el rendimiento. Ya sabéis que me gusta siempre ser muy honesto y directo con vosotros, así que os daré mi opinión sin filtro sobre si merece la pena actualizar o no. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Y a ver, antes de entrar en materia voy a ser completamente sincero con vosotros. En cuanto a novedades, iOS 17.6 no trae nada revolucionario. Y a ver, tampoco nos debería extrañar. Es bastante lógico si lo pensamos bien. Apple está guardando todas sus cartas para el gran lanzamiento de iOS 18, que está, como decía antes, a la vuelta de la esquina. Así que no esperemos fuegos artificiales con esta actualización. Pero ojo, a ver, esto no significa que no haya nada de qué hablar. Las novedades son escasas, pero bueno, hay algunas cosas interesantes que vale la pena mencionar. Así que vamos a verlos uno por uno y luego ya nos centraremos en lo que realmente importa, que es el rendimiento y si merece la pena actualizar. Bueno, vamos con la primera novedad y probablemente la más reseñable de iOS 17.6. Aunque claro, no todo el mundo va a poder disfrutar de ella. Y a ver, va dedicada para todos los fanáticos del deporte que nos estáis viendo. ¿Os ha pasado alguna vez que, bueno, llegáis tarde a ver un partido y os perdéis todas las jugadas importantes? Bueno, pues Apple ha pensado en vosotros. En la app de TV han introducido una nueva función llamada jugadas clave. Es básicamente como tener a tu mejor amigo al lado contándote todo lo que te has perdido, pero en versión digital y sin que te spoilee el resultado. Funcionaría de la siguiente forma. Abrirías un partido en directo que ya haya empezado y te aparecerá esa opción. Lo que hace es generar un resumen rápido con los momentos más destacados del partido hasta el momento. Sería como un carrusel de jugadas clave que puedes navegar deslizando a izquierda y derecha. Como una story de Instagram, ¿vale? Pero bueno, como no tengo ningún paquete de fútbol contratado ni ahora mismo hay nada en directo, pues no os lo puedo mostrar. Pero creedme, ahí está esa función. Vamos con otra novedad y esta vez toca hablar de seguridad. Apple ha decidido darnos un poquito más de información sobre quién nos está enviando mensajes, especialmente cuando se trata de remitentes desconocidos. No sé si os habéis fijado alguna vez que cuando recibís un mensaje de alguien que no está en vuestra lista de contactos, a veces os hace un aviso concreto, el típico aviso de el remitente no está en tu lista de contactos. Bueno, pues van a empezar a avisarnos específicamente cuando el mensaje provenga de un remitente internacional desconocido. Es decir, si os llega un mensaje de un número extranjero que no tenéis guardado, el iPhone os lo va a decir claramente. Y diréis, ¿y esto para qué sirve? Pues a ver, en un mundo donde los cimos y las estafas por mensaje están a la orden del día, cualquier información extra es bienvenida. Saber que quien te está escribiendo es de otro país puede ponerte sobre aviso, por ejemplo, si no esperabas ningún contacto internacional. iOS 17.6 también añade el icono del altavoz BitPill a la interfaz del sistema. A ver, os pongo un poco en contexto. Ya sabéis que cuando conectáis unos auriculares o unos altavoces de Apple, por ejemplo los AirPods, aparece un iconito en el centro de control o en los ajustes que muestra qué dispositivo tenéis conectados. Pues bien, ahora el BitPill se une a la fiesta con su propio icono personalizado. Así que si tienes el nuevo altavoz de BitPill, ahora podrás identificarlo de un vistazo en tu iPhone. Esta novedad, a ver, es tan pequeña que casi me da vergüenza llamarla así, pero bueno, ahí la tenéis. Vamos con otra novedad y esta vez toca hablar de las actividades en vivo en la app de Apple News, la cual no está en España, pero bueno, os la explico. Las actividades en vivo llegaron a la app de News con iOS 17.2 y en iOS 17.5 les metieron algunos retoques. Ahora con iOS 17.6 nos traen la posibilidad de programar una actividad en vivo. Y diréis, ¿esto para qué sirve? Bueno, pues imaginad que hay un evento importante como unas elecciones y no queréis perderos ni un detalle. Bueno, pues antes teníais que estar pendientes en la aplicación de News como si fuera vuestra vida. Ahora no hace falta, ahora podréis programar la actividad en vivo y olvidaros. Cuando empiece el evento, lo que pasará es que recibiréis actualizaciones en tiempo real en vuestra pantalla de inicio y en la pantalla de bloqueo, lo cual, oye, creo que es bastante útil. Sobre todo para eventos con fechas fijas como pueden ser elecciones o primarias. Ya no tendréis que estar refrescándola como locos para no perderos nada. Vamos con otra novedad y esta vez toca hablar de privacidad y atajos. Y sí, ya sé que suena a tema para dormir. A ver, ¿os acordáis de esas alertas que aparecen cuando ejecutáis un atajo por primera vez? Esas que os preguntan si queréis permitir que se conecte a una URL. Pues bien, Apple ha decidido que no nos estaba dando suficiente información y ha decidido ampliarla un poco más en iOS 17.6. Antes la alerta era bastante simple, te preguntaba si querías permitir que tal acción se conectara a tal URL y punto. Ahora Apple ha decidido añadir una línea extra que dice algo así como Esto podría permitir que el nombre de la acción comparta contenido con la URL que hayáis fijado. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues básicamente Apple nos está diciendo, ojo, que esto no solo se va a conectar, sino que también podría estar compartiendo información. Es como, bueno, si nos estuvieran dando un toque de atención extra. Apple ha decidido también hacer un pequeño cambio de nombre. Si vais a Ajustes, Privacidad y Seguridad y pincháis en Localización, veréis que donde antes ponía Siri y dictado, ahora solo pone Siri. Pero lo realmente interesante viene ahora y es que Apple ha añadido una nueva opción de acceso a la ubicación para Siri. Que es el de preguntar la próxima vez o cuando comparta. Y os preguntaréis, ¿y esto qué significa? Bueno, pues básicamente que ahora tenemos más control sobre cuándo Siri puede acceder a nuestra ubicación. Vamos con otra novedad, amigos. Y esta vez toca hablar del Apple Pencil Pro y la función buscar. Y a ver, vamos por partes. El Apple Pencil Pro ya venía con soporte para buscar, pero seamos sinceros, era bastante... ¿Cómo lo digo sin ofender? Digamos que era bastante mejorable, ¿no? Básicamente te decía dónde lo habías visto por última vez y poco más. Era como si te dijera, eh, que lo perdiste por aquí, búscalo tú. Pero con iOS 17.6 y iPadOS 17.6, Apple ha decidido ponerse las pilas. Ahora si pierdes tu Apple Pencil Pro, que espero que no sea el caso porque menudo disgusto, puedes usar la aplicación Buscar en tu iPhone y iPad para obtener direcciones exactas hasta el lápiz. Y eso no es todo. También han añadido una opción de marcado como perdido. Lo que te permitirá, por ejemplo, que si alguien encuentra tu lápiz, pueda ver tu dirección de correo electrónico o número de teléfono para contactarte. Vamos con otra novedad y esta vez toca hablar de fútbol o soccer, como dirían nuestros amigos estadounidenses. Específicamente del MLS Season Pass en la aplicación de TV. Y es que, bueno, desde esta aplicación ya sabéis que tenéis acceso, los que tengáis contratados este paquete, de poder ver las clasificaciones de vuestros equipos. Y en iOS 17.5.1 se mostraba de esta forma, pero ahora cuando actualicéis a iOS 17.6 se mostrará de esta otra. Digamos que Apple ha querido simplificar un poquito la interfaz, bueno, pues para que sea más fácil de ver para todo aquel que esté interesado en, bueno, seguir cómo va su equipo favorito. Toca hablar ahora de un tema un poco delicado. Y sí, vamos a hablar de la función de representante digital. Ya sabéis, esa que permite que alguien pueda acceder a vuestra cuenta de iCloud si fallecéis. Entonces, Apple ha decidido cambiar un poco el texto que aparece cuando alguien os añade como representante digital. Y os preguntaréis, ¿para qué? Bueno, pues aparentemente para ser más claros y directos. Porque, ya sabéis, cuando se trata de temas delicados, pues bueno, mejor no andarse con rodeos. En la versión anterior el mensaje era algo así como, eh, eh, que te han añadido como representante digital, eh, podrás acceder a los datos de la cuenta si la persona fallece, eh, y gestiona tus cosas en ajustes de cuenta. Algo así, ¿vale? Vamos, que te lo decían como, ¿quién no quiere la cosa? Pero ahora con iOS 17.6, Apple ha decidido ser más, eh, explícito. No sé, en el mensaje viene a decir, oye, que te han puesto como representante digital. Si la persona fallece, podrás acceder a todo. Eh, a fotos, mensajes, vídeos, notas, documentos e información personal. Es como si Apple nos dijera, eh, que esto es serio. Piénsatelo bien antes de aceptar. Para hablar de la siguiente novedad, vámonos de viaje a Corea del Sur. Voy a pedirle a mi editor que ponga música de oriental. Venga, pon música oriental. Y a ver, sí, habéis oído bien. Resulta que Apple ha decidido ponerse al día con los cambios en el sistema de clasificación de películas coreano. Y os preguntaréis, ¿y a mí qué me importa esto? Veréis, en Corea del Sur han estado liados con sus sistemas de clasificación y de edad. Para empezar, decidieron hacer que las plataformas de streaming pudieran autocalificar su contenido. Vamos, que Netflix ahora podría decir, eh, esta peli es para mayores de edad, sin que nadie la revise. Que podría salir mal, ¿verdad? Bueno, pero la cosa no queda ahí. Resulta que los coreanos tenían un sistema de edad un poco peculiar. Imaginaros que nacéis el 31 de diciembre. Pues al día siguiente, ¡bum! Ya tenéis dos años. Sí, así de golpe. Es como si el tiempo fuera más rápido allí o algo. Pero parece que alguien se dio cuenta de que esto era un lío y decidieron cambiarlo. Ahora usan el sistema internacional, como el resto del mundo. Y claro, esto ha afectado a las clasificaciones de películas. Antes, las películas para adultos eran para mayores de 18. Y ahora son para mayores de 19. ¿Y qué ha hecho Apple? Pues actualizar iOS 17.6 para mostrar ese nuevo icono rojo con el 19 en la página de películas. Eso sí, solo si estás en Corea del Sur o si has cambiado la región de tu cuenta a Corea. Que no os penséis que vais a ver iconos coreanos, así porque sí. ¿Es útil este cambio? Pues si vives en Corea del Sur supongo que sí. Para el resto, pues bueno, al menos hemos aprendido algo sobre cómo cuentan la edad en otros países, ¿no? Y ahora amigos, vamos con la parte que a todos nos encanta. Los parches de seguridad y las correcciones de errores. Y sí, ya sé que suena tan emocionante como ver secar la pintura. Pero, como en cualquier actualización que se precie, iOS 17.6 en teoría trae correcciones de seguridad y parches. ¿Que cuáles son exactamente? Pues ni idea. Apple, en su infinita sabiduría, note ser el sarcasmo, ha decidido no contarnos los detalles. Es como si nos dijeran, hemos arreglado cosas, confíate en nosotros. Lo único que nos dicen es que esta actualización proporciona correcciones de errores importantes y actualizaciones de seguridad. Vamos, lo de siempre. Es como cuando tu madre te decía de pequeño, ¿por qué sí? No sabes por qué, pero sabes que tienes que hacerle caso. En fin, amigos, ya sabéis lo que pienso. Estas actualizaciones de seguridad son como comer verduras. No son lo más emocionante del mundo, pero son necesarias para mantenernos sanos. O, en este caso, seguros. Y ahora vamos a hablar del rendimiento. Y como ya sabéis, en este canal no nos conformamos con lo que nos dice Apple, sino que hacemos nuestras propias pruebas. Así que, como siempre, he sacado mi fiel iPhone 15 Pro y me he puesto manos a la obra con la aplicación Geekbench. Para los que no lo sepáis, es una app que pone a sudar el procesador y nos dice qué tal rinde. Y ojo, he hecho la prueba antes y después de actualizar para ver la comparación. En iOS 17.5.1, es decir, antes de actualizar, mi iPhone sacó 2.893 puntos en single core y 7.067 en multi core. Y al actualizar a iOS 17.6, la puntuación fue de 2.894 puntos en single core, es decir, un punto más, y de 1.755 puntos en multi core, es decir, 88 puntos más. ¿Y qué significa todo esto? Pues que parece que Apple lo ha hecho bien. La actualización no solo no ha empeorado el rendimiento, sino que parece que lo ha optimizado un pelín. Y bueno amigos, ya estaría. Si estáis viendo el vídeo al momento de estar publicado, a ver, es posible que todavía Apple no haya liberado la actualización, que quede en unas pocas horas. Pero no os preocupéis, que salir va a salir. Simplemente lo he publicado un poquito antes para que al menos así ya sepáis antes de instalarla lo que podéis esperar. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y activar las notificaciones. Y si os habéis quedado con ganas de más, os dejo por aquí más vídeos recomendados, entre ellos el de la cuarta beta de iOS 18 que Apple liberó hace unos días y en el que resumimos todos sus cambios. Mañana volvemos con más contenidos porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo.